¿Por qué no han ejecutado la inspección alguna del rastro municipal por elementos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Zagarpa, desde hace más de dos meses, por lo que se encuentran enviando muestras de los ganados y de las aves en espera de los resultados? La última visita que tuvimos fue por medio del doctor Barrón, por medio de Cofepris Estatal, donde inclusive se les dio unos pequeños cursos de manejo de los productos cárnicos a los muchachos, de ahí para acá hemos tenido únicamente que mandarlos los muestreos.